Mañana domingo las lecturas nos invitan y nos interpelan a ser serviciales y de repente existe la fantasía que servir es como prestar ayuda simplemente pero el servicio que Jesús nos invita o al cual nos interpela es un modo y una actitud de vida es darme y donarme en todo cuanto yo haga en mi trabajo, en mi modo de relacionarme, en como miro al mundo por eso te invito que preparándonos para mañana nos hagamos la pregunta ¿Cómo estoy trabajando? ¿Mi trabajo solamente pega o es entrega para los demás? ¿Mis gestos son actitudes que van acompañadas de sonrisa o lo hago todo con cara pescado frito? Señor, que yo sea un servidor, ayúdame a mirarme con misericordia pero también con ganas de cambiar